Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Si eres nuevo, te invito a suscribirte, a que actives la campanita, a que me sigas en Twitter, compartas en redes sociales y con tus amigos y me regales un pedazo de like para seguir mejorando. Hoy tenemos un sorteo de una tarjeta tiburón de 1.250.000 dólares que se sorteará cuando alcancemos los 1.000 suscriptores, chavales. Tenéis las bases en pantalla. Hoy os traigo una info sobre el truco de ayer de los suministros infinitos que me estáis diciendo que está parcheado. Alguien me preguntó si se había vendido o había vendido. Yo todavía no había vendido, pero sé que seguía funcionando porque suscriptores me han dicho que está funcionando aún. Como veis, yo sigo teniendo mis existencias a tope de suministros y tengo el nivel de existencias de producto que está subiendo. En este caso lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer yo, es hacer una misión de venta para que veáis que cuando termino tenemos los suministros todavía a tope. Si están a tope significa que lo tenemos todo correcto y que podemos seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. Quedaros hasta el final porque quiero que veáis que cuando yo llego a mi negocio sigue estando el negocio a full de suministros, ¿vale? Voy a darle mucha caña, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Perdonad por el resfriado, chicos. Lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Cámara rápida para que veáis que las cosas... No hay cortes excepto al final porque tengo que hacer un pequeño corte, si no es muy larga. Son 17 minutos de misión ya que tuve que hacer yo solo la misión con los tres Bussar. Principalmente lo que tenemos que hacer es, como todo, ya sea moto, ya sea camión, ya sea Bussar, nos vamos a ir al transporte y nos vamos a salir corriendo a Los Santos para hacer la venta. En este caso tenemos que soltar tres helicópteros con cinco unidades de mercancía en cada helicóptero. Esto hasta aquí no es ninguna sorpresa, ¿vale, chicos? Tened en cuenta que no lo hagáis solo o intentad no hacerlo solo. Yo estaba en una sesión pública solitario y me arriesgué a hacerlo, ¿vale? Y me arriesgué a hacerlo en Los Santos para sacar el máximo de dinero. Aquí lo que tenemos que hacer en este caso es ir con helicóptero, soltarlo en los puntos rojos y volver a recoger el otro helicóptero que tenemos en el aeropuerto de Trebor. Vamos, lo soltamos. Nos queda, en este caso aquí, ya no nos queda ninguno. Nos vamos a volver a recoger el otro helicóptero y vamos a volver. Hacemos, repetimos la misma operativa. Y cuando volvamos será ya en el último viaje, ¿vale? Porque os voy a hacer un pequeño corte ahí, pero para que veáis en la parte inferior derecha que sigue siendo la misma escala de tiempo que vamos a entregar X mercancía. Aquí ya estamos de vuelta. Hemos entregado 13, o en este caso 14 de 15. Entregamos una más y nos vamos a volver hacia nuestro negocio, chavales. Una vez que volvamos al negocio, vamos a comprobar que tenemos todas las existencias al máximo. No ha variado nada. Nada de nada de nada. En este trayecto tendríamos que tener algo ya de mercancía rebajada. Tendríamos que tener suministros consumidos después de esta misión, pero no los tenemos. Chicos, no los tenemos. Cuando entre, vais a fijaros de que está perfectamente. Así que el truco no está parcheado. Si os pasa eso es porque algún paso no habéis hecho bien o no habéis realizado las cosas correctamente. Chicos, mirad cómo lo tengo. Está full, completamente. Producto cero, suministro full, chicos. El truco no está parcheado. Os emplazo a que lo volváis a utilizar, lo volváis a hacer. Chicos, sacadle el máximo de partido. Espero que os ayude. Si no estáis suscritos, os invito a suscribiros, a que activéis la campanita, me sigáis en Twitter. Hasta la próxima. Chao, chao.